Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! El accidente del vuelo 508 de las líneas aéreas de Perú, Lanza, está considerado uno de los más graves en la historia de la aviación sudamericana. Julian Koepke, de 17 años, no podía imaginar que iba a vivir una de las experiencias de supervivencia más insólitas del siglo XX cuando tomó ese vuelo en la víspera de Navidad de 1971. La joven viajaba con su madre desde Lima, Perú, a la ciudad de Pucallpa para visitar a su padre que se encontraba trabajando en la selva amazónica. Milagrosamente, Julian sobrevivió a la explosión en pleno vuelo del avión en el que viajaba, a una caída libre de más de 2.000 metros y a 10 días de aventura y lucha por encontrar ayuda. Veamos su historia. Julian Koepke nació en Lima, Perú, el 10 de octubre de 1954. Era hija del biólogo de renombre mundial Hans Wilhelm Koepke y de la venerada ornitóloga María Koepke. La pareja se había conocido en la Universidad Equiel en Alemania y dedicaron gran parte de su carrera profesional a estudiar la fauna peruana y sudamericana. Julian, de 17 años, se había matriculado en una escuela a cientos de kilómetros de distancia de sus padres, quienes se encontraban trabajando en un puesto de investigación remota en el corazón del Amazonas. Siguiendo sus pasos, la joven planeaba estudiar zoología o biología. Su madre María había llegado la noche anterior para recoger a su hija y juntas cruzarían en avión la selva peruana para encontrarse con Hans y celebrar las fiestas navideñas en familia. El 24 de diciembre de 1971, Julian y María se dirigieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, para embarcar junto a 90 personas más en el vuelo 508 de Lanza, con destino a la ciudad de Pucallpa, donde Hans las esperaba. El vuelo partía con 7 horas de retraso. La compañía Lanza no se caracterizaba por el cumplimiento estricto de los horarios establecidos. Por otra parte, la historia de la aerolínea estaba marcada por la tragedia debido a accidentes causados principalmente por un pésimo mantenimiento o por manipular de forma negligente los aviones. Desgraciadamente, en dos de esos sucesos perdieron la vida decenas de personas. En uno, ocurrido el 27 de abril de 1966, murieron 49 de los ocupantes y en otro, el 9 de agosto de 1970, fallecieron 99 de los 100 ocupantes del avión y dos agricultores que se encontraban en tierra en el momento del impacto. Lanza había intentado reservar vuelo en una compañía de mayor prestigio pero una semana antes de la fecha ya no quedaban billetes así que no quedó más remedio que volar con la compañía Lanza. El avión despegó cerca del mediodía rumbo a Pucallpa para después continuar hasta la ciudad de Iquitos en plena selva peruana. Julián viajaba en el asiento 19F en ventanilla y sentada a su lado iba su madre. El vuelo de una hora de duración resultó de lo más tranquilo durante los primeros 30 minutos pero pasado aquel tiempo, las nubes se oscurecieron y unas pequeñas turbulencias iniciales dieron pasos sacudidas cada vez más bruscas. El avión, un turbohélice Electra, se encontraba volando a unos 6.400 metros sobre el nivel medio del mar cuando se adentró en una zona de tormentas eléctricas y turbulencia severa. La tripulación, pese a lo peligroso del clima que se les venía encima, decidió continuar el vuelo. Según la torre de control y los informes posteriores sobre las 12.36 del mediodía hora local un rayo encendió el tanque de combustible en el ala derecha. Aunque normalmente los motores no se ven afectados por un rayo el Electra no había sido diseñado para funcionar con turbulencias pesadas debido a sus alas extremadamente rígidas por lo que es probable que el ala no explotara en ese momento sino que más bien el avión entero se desintegró después de que cayera el ala. Los restos de la aeronave y la tripulación cayeron esparcidos por la selva amazónica. Tras varios días de búsqueda, finalmente las autoridades anunciaron la muerte de todo el personal que viajaba a bordo del avión 86 pasajeros y 6 tripulantes, 92 personas en total. El Electra sería el último avión de lanza. La compañía perdió su permiso de operación unas semanas después. Sin embargo, lo que nadie sabía es que sí había una superviviente del desastre la adolescente Julianne Koetke. Julianne contaría más tarde que justo antes del accidente recordaba haber visto una luz brillante en el ala derecha y después que un rayo golpeaba el motor pero el ala no llegó a explotar. La gente gritaba desesperadamente y un motor parecía estar a punto de detenerse. Oyó a su madre decir es el final mientras le estrechaba fuertemente la mano después todo sucedió muy rápido. El avión cayó en picado partiéndose en dos delante de ella y de repente el silencio un silencio aterrador que venía acompañado únicamente del viento que golpeaba los oídos de los aterrados pasajeros. Julianne vio como María y un hombre sentado del lado del pasillo salían expulsados de sus butacas. Ella por suerte tenía abrochado el cinturón de seguridad del asiento en el momento en el que éste se desprendió del fuselaje lo que terminó salvándole la vida. Sentía cómo caía y veía el bosque debajo de ella cada vez más cerca. Después perdió el conocimiento. La adolescente cayó atada todavía a su asiento sobre las copas de los árboles. Se cree que las ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto. Cuando despertó creyó estar en el mismo infierno rodeada de cuerpos desmembrados. Volvió a perder el conocimiento. Durante las siguientes 19 horas aproximadamente la joven entró y salió de la conciencia y en algún momento, que no recuerda bien logró desatarse de su asiento y meterse debajo de éste tal vez para resguardarse de la intensa lluvia que cayó durante aquellos días. Cuando volvió a despertar aturdida y mareada sin recordar bien qué había ocurrido comprobó que a su alrededor había cuerpos inertes colgando de los árboles hierros retorcidos, asientos, ropas y maletas. Los restos del accidente estaban desperdigados en un área de unos 15 kilómetros. Ella misma estaba tendida en el suelo vestida con un veraniego vestido sin mangas y le faltaba una de sus sandalias y sus gafas. Milagrosamente había sobrevivido a una caída de miles de metros de altura pero tenía una clavícula rota una herida profunda en la pantorrilla un ojo hinchado que no le dejaba ver bien una vértebra desplazada en el cuello un brazo parcialmente fracturado y diversos cortes profundos en piernas y brazos. En un ataque de nervios y recordando a su madre comenzó a buscarla entre los cadáveres llorando y gritando desesperadamente su nombre. Buscó durante un día entero hasta que se dio cuenta que se encontraba completamente sola y perdida en la selva. Entre los objetos personales de los pasajeros encontró una bolsa con dulces esa sería su única fuente de alimento durante el resto de sus días en la selva. Fue por entonces cuando la joven escuchó y vio aviones de rescate y helicópteros sobrevolando la zona pero aunque trató de llamar la atención fue en vano. Sin que ella pudiera saberlo el accidente aéreo había originado la búsqueda más grande en la historia de Perú sin embargo y debido a la densidad del Amazonas los aviones y helicópteros de rescate no pudieron detectar los resos del avión ni de los pasajeros. Pasado un tiempo la joven dejó de escucharlos y supo que se encontraba verdaderamente sola para encontrar ayuda y habían dado por muerta como a los otros 91 pasajeros. decidió abandonar el lugar de la tragedia cuando comenzaron a llegar los primeros carnívoros depredadores y recordando los consejos que su padre le había dado en su día Julian empezó a seguir el curso de un arroyo con la esperanza de que éste la condujera hasta ríos más caudalosos y tal vez allí encontrar gente. Lo que la chica desconocía es que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier núcleo habitado. Julian sabía que las serpientes solían camuflarse bajo las hojas secas así que cuando no iba caminando por el agua usaba su única sandalia arrojándola frente a ella para comprobar si había serpientes o no. La chica caminó casi todo el tiempo siguiendo la senda de la corriente ya que era la manera más fácil de avanzar sin tener que atravesar la densa espesura de la selva. Durante todos aquellos días que pasó perdida en aquella situación tan extrema prácticamente no prestó atención a las numerosas heridas que tenía. La única que más le preocupaba era una pequeña herida en la parte superior del brazo y aunque en un principio no era una lesión de importancia estaba abierta y las moscas terminaron poniendo huevos en ella y los gusanos incubados bajo la piel le hicieron un agujero en el brazo. Lo único que podía hacer con sus heridas era tratar de sumergirlas lo menos posible en el agua para no atraer a las pirañas. Se encontraba débil y exhausta ya sin fuerzas en sus piernas para caminar ni aguantar su peso cuando al noveno día en la selva encontró una vieja barca junto a la orilla. Creyendo que no era más que un espejismo se acercó hasta ella como pudo y la tocó. Cerca divisó lo que parecía un pequeño refugio que en aquel momento se encontraba vacío. Allí encontró un motor fuera borda y un poco de gasolina en un barril. Recordando un suceso que su padre le contó respecto a algo que había tenido que hacer a un perro herido usó un tubo para aspirar un poco del combustible y se lo aplicó en la herida infestada de gusanos. Aunque el resulto doloroso funcionó provocando que la gran mayoría de gusanos salieran a la superficie. Después de aquello cayó derrotada por el escozor la fiebre y el cansancio. La despertaron unas voces. Eran tres madereros que casualmente venían a cobijarse a su refugio. Cuando les explicó a los sorprendidos hombres lo que había ocurrido y cómo había llegado hasta allí los tres reaccionaron rápidamente. La alimentaron y le proporcionaron los primeros auxilios. Después la llevaron hasta una aldea donde había un pequeño puesto de salud. Allí le inyectaron los primeros antibióticos y le extrajeron los más de 70 gusanos escondidos bajo la piel. Al día siguiente la llevaron en canoa río abajo en un viaje de aproximadamente 10 horas hasta el pueblo de Tornavista desde donde la trasladaron en avión hasta Pucallpa para internarla en el hospital donde pasó tres largas semanas recuperándose. Allí pudo por fin reunirse con su padre. Dio detalles sobre la zona del siniestro y pronto patrullas militares y civiles ayudados también por los madereros que habían encontrado a Julián ubicaron el avión pero sólo para confirmar que no había ningún otro superviviente. Según las investigaciones posteriores junto a Julián 13 personas más sobrevivieron al impacto contra los árboles pero éstas habían muerto por las heridas y por la falta de conocimiento de técnicas de subsistencia. La autopsia de los cadáveres demostró que presentaban diferentes grados de descomposición indicando que habían fallecido en diferentes días. Sobre el accidente de Electra existen opiniones de expertos que señalan que la historia del rayo y la caída desde 3.000 metros de altura no fue la verdadera causa de la tragedia. Prueba de ello son las 14 personas que sobrevivieron al impacto contra los árboles. En realidad parece ser que el avión de lanza estaba volando a menos de 3.000 metros ya que según muchos lugareños escucharon el paso del Electra varias veces como buscando poder visualizar el terreno pues estaba dentro de una tormenta eléctrica o quizás dentro de un tornado. Se crearon muchos mitos y conjeturas respecto a este accidente aéreo pero la versión más certera es que el piloto habría estado volando a baja altura para evitar el cielo tapado y poder atisbar la pista de aterrizaje cuando una fuerte ráfaga de viento descendente había lanzado el avión a tierra sin dar tiempo de aumentar la potencia de los motores y poder ascender. La aventura de Julian Koebke ocupó las portadas de Medio Mundo Estados Unidos, Alemania y toda Sudamérica se hizo eco de su odisea. Como no es de extrañar Julian desarrolló un profundo miedo a volar durante años sufrió pesadillas y tardó mucho tiempo en recuperarse de aquel terrible suceso. La joven se trasladó a Alemania donde se recuperó totalmente de sus heridas y continuó estudiando hasta obtener su título en zoología y biología en 1987. Más tarde se casó con Eric Diller. La doctora Diller, como se la conoce es ahora una experta en mastozoología, especialista en murciélagos. En 1974 se estrenó una película que narra el accidente de avión y la aventura de Julian Koebke en la selva. El director de cine Werner Herzog salvó su vida al perder el vuelo Lanza 508 el mismo en el que Julian fue la única superviviente. En 1998 Werner produjo un interesante documental sobre la hazaña de Julian en el que ésta regresó al mismo lugar del accidente para llevar a cabo la crónica. En 2011 Julian publicó un libro donde relata su extraordinaria aventura de supervivencia y también su inspiradora vida después de la tragedia. Desde aquel fatídico 24 de diciembre de 1971 Julian siempre se hace la misma pregunta ¿Por qué fui la única en sobrevivir al accidente? Tremenda historia, Julian resultó ser una chica muy valiente, inteligente, digna de admirar, sin duda. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías la historia? Y por cierto, ¿tienes miedo a volar? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado no olvides dejar un me gusta, compartir el vídeo y suscribirte al canal. Sin más les pido muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.